Gracias a la serie, de norte a sur, de este oeste, siempre te cantaré el Santa Fe en el sur. En una tarde de invierno, las cuarenta tardes, navegando un cuero de nutria, rumiando para Santa Fe, y amarillo donde estás, y amarillo donde estás, y amarillo donde estás, y amarillo. La rancha de pelo negro, y un recuero de gel, colgado de un fracero, y el colegio de las ramas de un laurel, y hay que no hacer, para encontrar, lo que es vivir allí, bajo de un cielo pleno, bañado de los bolsillos, solo como el carmillo, dejando muertes en el bajo gris, solo como el carmillo, dejando muertes en el bajo gris, querida que estiquierta, pero viste a besar, como dice, yo habré de seguir, y cantando, la tensión, como dice, querida, pero viste a besar, más fuerte, seguir cantando, y cantando, y moriré, la puta y la puta, y cantando, y cantando, Tengo amigo Nacho, cargó plata en el capricho, con tu flecha que es un rayo, preparado al lado libre, para correr y para ganar, la presencia no me falta, no preciso de fallez, para no ser de ni la mar, de chapa tengo guitarra, con mis pantalos cautivos, y acordeón en marido, eso no me falta, aquí el mundo, para el carácter y, y para que, y para que, todo el mundo de pie, y todas las manos arriba, todo el mundo de pie, que nos vamos, che, chao, la tenis, como dice, y para que, ustedes, más fuerte, y para que, chao, la tenis, gracias, soy feliz, escondida, se quede como se quiere, aquí el puta y calla está, se quede como se quiere, aquí el puta y calla está, yo le puedo, yo le puedo. Gracias por ver el video.